Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gente, buenito aplauso, por favor. Así que, señores, soy Jordi Rosado y le doy la bienvenida al bingo más grande del mundo. Les cuento que en cada programa tendremos a un concursante y un famoso con el que hará equipo nuestro concursante de hoy. Y él es, ni más ni menos así, pero... ¡Redoble! ¡Yosimar! ¡Venga, mi querida, Yosimar! ¡Qué gusto conocerte! Bienvenido, ¿estás contento? Mucho, muchas gracias. ¡Qué bueno, qué bueno! Ya te lo he visto y la verdad, bien emocionado. Nunca me había prestado una maquinota de estas, pero hoy la vamos a usar y la vamos a usar para que tengas mucho dinero, para que te veas muy contento y muy feliz, ¿estás de acuerdo? Gracias, sí. Oye, Yosimar no es un nombre normal, ¿no? O sea, bueno, me refiero, sí es normal, es bonito, ¿no? No me malentieran, es bonito, pero digo, no es común. Exactamente. ¿De dónde viene? Mi madre es ex ciclista mundial y le gustó ese nombre de Yosimar, es portugués. Es portugués. ¿Cómo te dicen? Yos y Yos, como te quieras. Yos y Yos, tú... Bueno, tienes esposa, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te dice ella? Yos y. ¿No te dice amor, mi vida, mi rey? ¿Sí te dice también? Me enojaba a Yosimar y colaboraba a Yosimar. Te tengo una invitada súper famosa, talentosa, famosísima, espectacular, no guapa, sino lo que le sigue, pero todavía algo mejor, no profesional, sino lo que le sigue muy, muy talentosa, y es Marimar Vega. Vente, hija de Marimar. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Feliz de estar aquí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué gusto verlos. Además, se me hace que dicen muy bonito equipo, va a estar muy padre. ¿Cómo ves esto? O sea, combina nuestro nombre, ¿viste? Sí, exactamente. Marimar, Yosimar. Marimar, Yosimar, Jordimar. Aquí estamos todos los mares, habidos y por haber. Oye, pero fíjate que ya hablando en serio, qué bonito que los dos tengan el mar como segunda parte del nombre. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Se me hace que son muy buen equipo y que lo van a hacer muy, muy bien. Una conexión. Es una conexión especial. Oye, mi querida Marimar, has hecho todo, series, novelas, por supuesto, muchísimas películas, pero ¿había tocado un programa o un juego de bingo así? No. Yo sí jugaba bingo cuando era más chiquilla. Estaba contando en Acapulco que me salía del antroporía a jugar bingo. Ajá. Este, pero nunca así. Sí. Esto está impresionante. O sea, pero si eres binguera, si eres de juego. Hace muchos años. Ok. Me gustan los juegos en general. Ok. Perfecto. Pues bueno, bienvenidos los dos. Con todas las ganas del mundo, échale todo. Les deseo la mejor de la suerte, que nos va muy bien. Vamos. Señores, por favor, así es que relájense, diviértense, porque antes que otra cosa suceda, vamos a echar a andar el bingo más grande del mundo. Qué emoción. Marimar, por favor, haznos el favor. Ahora sí que ya lo llevamos a final. Ya debe arrancar a la primera. Va. ¿Estamos listos? ¿Vas? Con suerte. Chequen esto, por favor. Vean esto en su casa. Vean esto, por favor. Qué cosa más linda. Ahora. ¡Wow! Ahí está, señores, prendido oficialmente el bingo más grande del mundo. Y mi querido Josimar, es momento de escoger tu planilla, tu planilla de bingo. Así es que presiona la botonera. Nada más, por favor, no muy fuerte. Queremos que nos dure toda la temporada. Así es que dale ahí, exactamente. Su animal de compañía se llama Kripto. Contesta. Ok. Apareció por primera vez en 1939. Batman. Ok, muy bien. Prueba sus poderes en una función de lucha. Spider-Man. Muy bien. Fue criado en Kansas. Superman. Superman. ¡Wow! La mayoría de sus enemigos están encerrados en el maniquomio de Arkham. Batman. Muy bien. Su jefe es muy, pero muy enojón. Superman. Quedan 30 segundos. Muy bien. Christopher Reeve le dio vida a este superhéroe. Superman. Perfecto. Posee una fundación. Batman. Ok. Una pregunta más para ganar la ronda. Ojo todo mundo. Si en este momento la pregunta la tienes correcta, la respuesta es correcta, entonces estás atinando a tu apuesta y no hay ninguna bola bloqueadora. Ok. Ok. Vamos por todo. Quedan 15 segundos aplicado, rápido y objetivo. 15 segundos. Rápidamente tienes 15 segundos para una respuesta. Está muy bien. Ok. Hasta te puedes dar el lujo mientras vea los segundos. Vean nada más. No está preciosa mi máquina. No. Está impresionante. Qué cosa tan más linda, ¿no? Impresionante. Perfecto. Oye, dice, sí, está impresionante, pero ya, ya, ya. ¿Estás listo? Listo. Ok. ¡Corre! Uno de sus enemigos es el buitre. ¿Tienes 10 segundos todavía? ¿Tienes 9? ¿Tienes 8? ¿Tienes 7? ¿Tienes 6? ¡Spiderman! Ok. ¡Spiderman! ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, ¿todas te las sabías o algunas sí adivinaste? Algunas sí fue como... ¿De suerte? ¡Wow! Estuvo increíble. Me dio mucha emoción. Muy bien. Ok, señores. Bueno, pues, en este momento las vamos a pedir y vamos a pedirte que oprimas, te vamos a pedir que oprimas para que se muevan esas bolitas y vengan para acá. ¿Estás listo? ¡Apícate! Y vamos a pedir que estén en tu planilla, que estén en su planilla. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Apícate! ¡Ahí está! ¡Empiezan a girar! ¡Vean! ¡Qué máquina! ¡Están más lindas! ¡Tengo nuevecita! ¡Azul chiclanino! ¡Completamente nueva! ¡Y un rayón de mosca! ¡Perfecto! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la primera bolita! ¡Muchas bolas, muchas bolas, muchas bingo bolas, bingo bolas, bingo bolas, bingo bolas! ¡69! ¡Ay! ¡Qué número tan incorrecto! ¡Muy bien! ¡79! ¡Me parece muy bien! ¡Vamos con los 7! ¡Vos los 7 programas de noche! ¡25! ¡No está ninguno de las dos, pero no pasa nada! ¡Tampoco hay ninguna bola bloqueadora! ¡Viene la siguiente bola! ¡La siguiente bolita que es! ¡20! ¡Número 20! ¡Uy! ¡No está en la planilla! ¡No pasa nada! ¡Vamos con la siguiente! ¡Debe de estar! ¡Todavía nos quedan opciones! ¡32! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ojos con la N! ¡Ah! ¡Es un número dorado! ¿Quién escogió el 32? ¡Tú! ¡Muy bien! ¡Andan bien sortudos! ¡Es conocido como el payasito de la tele! ¡Híjole! ¡Todos salen a la tele! ¡56 segundos! ¡Cepillín! ¡Es correcto! ¡Muy bien! ¡Su frase más famosa es ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Lagrimos! ¡Qué barato! ¡Sí! ¡No sé! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Uno de sus éxitos es En un bosque de la China! En un bosque de la China ¡Tienes una canción! ¡Cepillín! ¡Es correcto! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Fue aspirante a la presidencia municipal de Guadalajara! ¡Híjole, mano! ¡Qué payaso! ¿Plata no se habrá atrevido a eso? ¡No sé! ¡El payaso! ¡El platanito! ¡No! ¡Perfecto! ¡24 segundos! ¡Este payaso también es DJ! ¡Platanito! ¡Es correcto! ¡Muy bien! ¡Una pregunta más! ¡Alto! ¡Una pregunta más! ¡Y cumple su apuesta! ¡Ok! ¡Corazón! ¡Más con todo! ¡Piénsala muy bien! ¡Tienes 18 segundos! ¡Velos, por favor! ¡Tranquila! ¡Vamos con la pregunta! Imagínate que estás en Acapulco. ¡Qué nervio! ¡Venga! Estudió la carrera de odontología. ¡Se pasan delante! ¡Yo sí hice la respuesta! ¡Ah! ¡15 segundos! ¡14! ¡13! ¡No te quiero poner nerviosa! ¡12! ¡11! ¡10! ¡9! ¡8! ¡Platanito! ¡8! ¡No! ¡Rápido! ¡Es papá de costel! ¿Qué? ¡Este... ¡Este... ¡La lagrimita! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Jordy! ¡Bien! Odontología igual. Jordy conoce al plátano y sabe que estudió. O sea, todo eso pensé. Te digo algo, que cepillín era muy famoso, que era dentista. ¡Ah, sí, sí! Por eso se llama cepillín, por el cepillo de dientes. ¡Uy, sí, también yo! Entonces, no, 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 bueno, la verdad es que eso no es tan fácil hacer y menos con presión. Pero, pero sí, esa era la respuesta, cepillín. Y lo que pasa es que como si es de mi generación, que yo soy más grande que tú, entonces, pues yo me acordaba que era, era muy famoso, hasta hacía anuncios. De dientes, cosas de dientes. De pasta de dientes. Ok, perfecto. Ahí están. Pues bueno, creo que es momento de oprimir la botonera. Ahora sí me quedo, Joss. Dale, por favor, para que se nos mueva esta máquina de bingo preciosa, increíble. ¿Vean qué cosas tan más lindas tenemos en este estudio de Imagen Televisión? Ahí vienen las bolas. ¡Ay, venga, bingo bolas! Ya, vamos a hacer bingo en esta, van a ver. Bingo bolas. ¿Se puede hacer bingo en esta? Ya lo sentí, ya lo sentí. Claro que se puede. Ya lo sentí, son cinco. Y en la primera bola, venga, que sí, por favor. Treinta y ocho. No está en la planilla por lo pronto, pero tengo cuatro opciones más. Las tenemos. Venga, la siguiente bingo bola. Ahí viene. Treinta y seis. ¡Ay! Al ladito del treinta y cinco. Vamos otra. Bingo bola, ¿qué dice? Número sesenta y siete. ¡Chín, caray! Se empiezan a complicar las cosas. Solo tenemos dos opciones más. Es treinta y cuatro, que tampoco está. Es la primera ronda donde no ha salido ninguna hasta ahorita. Vamos con una bingo bola más. Viene ya corriendo. ¡Ni una! Permítanme. Paren esto. ¿Qué pasó? Dos payas. Prevenidos. Por favor, Dios del bingo, dales, por favor, esta ayuda. Ahora. Está hecha de mármol blanco de Carrara. Bellas artes. Bellas artes. Perfecto. Desde 1964 resguarda el calendario azteca. Antropología. Ok. Correcto. Está dedicado al arte moderno. Tamayo. 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 Es correcto. Su construcción tardó treinta años. Bellas artes. Bellas artes. Es correcto. Sufrió un robo en el 85 que inspiró una película. Con él García. Antropología. Es correcto. Se ubica en lo que era el campo de golf azteca. Rápido. 28 segundos. No sé. No la piensen tanto. No la piensen tanto. Antropología. Antropología. Ok. En él hay un telón de cristal de casi 22 toneladas. Bellas artes. Bellas artes. Ok. Es correcto. Este museo se inauguró en el 81. 15 segundos. Rápido, rápido. Tamayo. Tamayo. Ok. Tiene una construcción de 45 mil metros cuadrados. Rápido. Antropología. Antropología. Rápido. Ok. Ay. Yo también estaba muy nervioso. Es que nos... Viven las manos. O sea, viven las manos. Bien. Nos podemos estar mal. Bien. Ok. Vamos por la última. Yes. Pero una pregunta más. Seis segundos, ¿eh? No la piensen demasiado, por favor. Sí, no. Ahora. Fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Boari. Tres segundos. Dos segundos. Un segundo. ¡Ah! Bellas artes. Madre. Dijimos el del que tenía que hablar. Ok. Tú dijiste Bellas artes. No lo fue. Lo cual significa que tenemos una bola bloqueadora. Ok. Que no pasa nada. Una... La verdad, una no es ninguna. Y a ver, Culti, dicen. ¿Qué era? La respuesta correcta era... ¡Sí era Bellas artes! Pero faltó el tiempo. Ay, no. Les dije, por favor. El bar, el bar que revise el tiempo. Sí era Bellas artes, pero faltó el tiempo. Lo dijimos el tiempo. Yo dije, podemos ver el video. El de Gobernación. Lamentablemente me está diciendo aquí la producción que se está checando muy bien. Y tenemos, por supuesto, interventor de Gobernación. Interventora que le mando un gran saludo y que le agradezco mucho su presencia. Y que le diga que sí que ya fue fuera de tiempo. Bueno, está bien. Sí era Bellas artes, pero bueno, por lo menos se sabe muy bien el dato. Nueve subimos, mira. Muy bien. Ok. Tenemos nueve, son dos, cuatro, seis, ocho. Ocho bingo bolas. Por favor, por favor, vamos a ver si las tienen. Vengan, estamos listos. Vamos a ver si las tienen. Este es el momento de dividir. ¿Se hace bingo o no se hace bingo? Es el momento decisivo. Ok. Ok. Ok.